Buenas tardes chicos y chicas, ya estamos en primavera, eso que supone que empiezan a venir muchas especies, una de ellas es el atún rojo el atún rojo que siempre se tiene que pescar con captura suelta, intentando no embarcarlo en embarcación y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a preparar nuestro equipo de pesca en la otra ocasión teníamos el matador 10.000, en esta ocasión os traigo el matador 8.000 vamos a montarle lo que es el trenzado y lo dejaremos preparado en el equipo de pesca este es el carrete en sí, carrete de aluminio muy 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 fuerte, tiene un buen pombo de combate tiene un muy buen agarre, un ratio de 4-9-1, freno hasta 35 kilos, tenemos un freno super progresivo pero tiene una cosa este freno a destacar muy diferente a los demás carretes, que nosotros la ruleta esta la giramos y nos va floja, sin embargo la bobina de freno va durísima, entonces es un freno muy progresivo, tenéis que ir al loro cuando vayáis a apretar el freno de no pasaros porque clava la bobina totalmente y a nosotros en el tacto, lo que es en la mano, no nos cuesta nada apretar vale, es un carretito de 13 rodamientos, vale, inoxidable, capacidad de línea, nos dice que de un P4 nos entra 300 metros aquí en la bobina nos dice que de este P5 me van a entrar 250 metros, ahora veremos si en verdad nos viene preparado en la bobina, es una bobina perforada, como podéis ver, vale, viene preparado con las típicas líneas para atar el trenzado, y bueno, vamos a montarlo a ver que tal va, y que caña vamos a montar, pues vamos a montar la Ixtoga Takadun Pi, vale, la Takapi 7626 os dejaré la review al final del vídeo de esta caña, para la que le interese, una caña de hasta 15 kilos de max drab, vale, o sea que vamos sobrados con ella y bueno, pesa 380 gramos, carbono alto módulo, anilla Fuji, la caña realmente chula, muy bonita y que voy a poner un pequeño trocito de alguna captura con ella, vale, lo que pasa es que llevaba el carrete 10 y ahora hemos bajado a 8 y fluorocarbono vamos a montar, en este caso, voy a probar este Ixtoga, vale, que es un 70 libras, a ver cómo funciona y el que utilicé con muy buen resultado el año pasado es este, que es de Duel, el Hardcore, vale, 80 libras Power Leader, 36 kilos, 80 libras una pasada, con esto el año pasado muy bien y trenzado le vamos a montar un P5, vale, que es un 0.38, una cosa así, de Duel también, de Hardcore este repelente al agua, por lo que nos conseguirá mejor lance, vale, y tiene menor, como te diría yo como repele el agua no tiene tanta corrosión, vale, o sea que nos va a aguantar muy bien pues nada, vamos a montar el tensado el nudo no me, no me voy a complicar, porque si me vacía 250 metros de tensado, me va a partir seguro yo hago una daga normal con la base doble, vale, simplemente repaso esto por aquí una daguita vale, esto lo que hace es que cuando lo pasamos por aquí ahorca vale ¿veis? siempre tenemos que ponerlo en esta dirección para que apriete porque si lo ponemos al revés nos va a girar pero sin embargo si lo ponemos así enrolla, vale hay que ponerlo en la dirección correcta ahora lo voy a montar en el carrete que lo veáis ya tenemos la lazada, vale y entonces ahora tal solo tenemos que poner el lazo este abierto dentro de la bobina abrimos el pick up vale abrimos el pick up y lo ponemos dentro de la bobina esto cuando tira para allá queda apretado esto lo podéis usar en cualquier tipo de carrete ya nos empieza a recoger el hilo bueno ¿cómo voy a poner fuerte lo que es el trenzado? mira yo en mi caso en la barca tengo donde va la matrícula vale donde va la matrícula tengo esto de aquí vale ya han entrado clavado 300 metros si fijáis en el bisel queda perfecto ahora si lo he metido con mucha presión mucha fuerza para que quede bien apretado eso es súper importante vale ya podéis ver que queda perfecto o sea que le entran 300 metros perfectos bueno chicos ahora vamos a hacer el nudo necesito un metro ¿cuántas vueltas le damos? bueno las que veamos nosotros ¿vale? yo le doy unas cuantas porque no me gustaría estamparme la máquina por la cara prefiero darle unas vueltas de más que de menos ¿vale? y la caña la voy a poner voy a hacer bien esto ahí tienes que dar unas cuantas vueltas para que te quede una cosita así ¿vale? vale vamos a montar el nuevo robo de carbono de ixtoga y esto es fácil que haya una tensión cogemos las dos líneas ¿vale? y ahora esto vamos a ver cómo está de giro que quede tensadito ¿vale? vale una vez que esto está así le vamos a dar unas vueltas en flojo ¿vale? lo que queramos que sea de largo el nudo se lo vamos a dar ahora le vamos a dar unas vueltas así lo que queramos que que salga del nudo lo vamos a hacer en flojo ¿vale? una cosa así ¿vale? lo que queramos que que crezca ¿vale? y una vez que tenemos el nudo ya de la distancia que queremos nosotros pues le ajustamos la bobina ¿vale? y ahora vamos a subir al contrario donde le he vuelta que viene a ser una cosa así vamos a hacer un poquito así y vamos a subir al contrario que no quiere lo hace el aflojo un poco ¿vale? y ahora ya ya sube atando el el hilo ¿veis? mira este lo vamos a hacer de dos colores rojo y blanco ¿vale? podemos hacer un poquito más ya ya está bien ¿vale? quedaría una cosa así ahora yo cojo y hago así con la máquina sin soltarla ¿vale? hago un cierre básico y estiramos y ahora lo repito muy fácil ¿eh? es subo y le giro por aquí una vez que está girado le aprieto ¿vale? y ahora le vamos a hacer lo mismo pero dos o tres veces una y dos me diréis ¿por qué tienes la máquina? porque me ayuda para estirar ¿vale? pero si no tenéis la máquina lo podéis hacer perfectamente igual cogeis una vuelta dos incluso tres si queréis no hay ningún problema ¿vale? cerramos arriba y bajamos para abajo ¿vale? esto lo podemos hacer las veces que nosotros queramos ahora mismo ya aguantaría perfectamente pero bueno si lo queremos hacer más veces se puede hacer simple se puede hacer varias veces ningún problema ¿vale? una vez que ya está hecho esto vamos a cortar el sobrante del nudo le vamos a dejar un trocito ¿vale? quitamos esto le vamos a dejar un pequeño trozo ¿vale? un trocito pequeño y aquí lo mismo vamos a dejar un pequeño cuesta cortar el pecharro este y ahora ¿para qué le hemos dejado eso? porque ahora le vamos a quemar con el mechero también este tipo de mecheros ¿vale? a ver si me pongo aquí que se vea yo muchas veces lo que hago es que le mojo un poquito el trenzado ¿vale? a ver si se ve bien ¿no? espero que se vea bien ¿vale? y llegamos aquí y ahora a ver que no sé si se ha visto y me pongo el fondo negro de la chaqueta para eso para que se vea y queda esto queda esto súper bien esta de aquí la vamos a quemar un poquito más ¿vale? y quedaría así ¿veis? Kenny se ve lo bien que queda el nudo ¿eh? queda perfecto ahora ¿cuánto le vamos a dar? pues yo creo que con una braza con una braza así buena la damos un poquito más porque si luego tenemos que cortar o sea metro y medio una cosa así si luego le tengo que cortar pues ya le cortaré ¿sabes? le doy un poquito de más y luego ya lo ajustaremos ¿vale? vale cogemos el hilo lo doblamos pasamos la anilla por dentro un nudo simple nudo simple y la daga que queda del nudo simple la pasamos otra vez por la anilla ¿vale? yo me voy a ayudar con el alicate para estirar la línea ya Bueno chicos, gradual el freno, yo le voy a poner una pesita de 4 kilos, podéis usar una garrafa de 5 litros de estas de casa, una garrafa de 5 litros de agua, yo la voy a enganchar al señuelo, esto va a quedar fuera de cámara, bueno, 4 kilos lo estoy levantando, entonces, voy a aflojar un poquito más, vale, este punto ya lo voy a subir dos clics, vale, lo tendría graduado más o menos a 5 o 6 kilos, vale, esto no es viable 100%, ya que en lance y con todo es bastante diferente, pero vosotros para que os hagáis una idea, de acuerdo, yo esto normalmente siempre lo hago a mano, lo hago así, las vueltas, que vaya duro, que salga, pero que salga duro, vale, yo fácilmente que vaya a los 6 kilos de freno, 5 o 6 kilos de freno, más no, lo de la garrafa de 5 litros os podría ayudar un poquito, pero no os podéis fiar tampoco. Bueno señuelos, pues tenemos los Duel, los Duel Popper, por ejemplo, los Heavy Shot Monster, vale, aquí tenemos más, más chiquititos, más grandes, va bien que sea a partir de 40 gramos, 38, 40 hacia arriba, vale, 50, 60, tenemos estos Popper también, Duel, Sardina, los Twitch Bite, vale, los Hidro Minnow, o sea, hay varias variedades de señuelos para la pesca del atún. Y nada chicos, ahora solo falta estrenarlos con una buena captura. Al atún tenemos que ir siempre con muy buenos materiales, ya que es un peces de muy buen porte y que tenemos mala leche, si no vamos bien preparados, nos pueden partir cañas, trenzados, carretes, se parte todo, vale, o sea, que os aconsejo siempre que vayáis con materiales de primera calidad. Pues nada chicos, si os ha gustado el vídeo, seguirme, compartir el vídeo, ese like y a darles caña.